Y quiero regalarles la frase del día de hoy, dice así No esperes tener todo para disfrutar de la vida Ya tienes la vida para disfrutar de todo Y sí, en nuestro respirar, en nuestro andar diario Muchas veces nos preocupamos por lo que no tenemos Ah, yo quiero una casa así, yo quiero un carro así Yo quiero ropa así, zapatos, esto, el otro, todo lo que quisiéramos Y generalmente a veces son pertenencias materiales Las que nos abocan la tarea de trabajar y trabajar O que quiero vacaciones en tan lado En fin, tantas cosas que podemos desear Y no nos preocupamos por disfrutar lo que sí ya tenemos Y disfrutar que tenemos una vida Que tenemos las fuerzas, que quizá tenemos trabajo Que tenemos un hogar, una familia, un techo que nos resguarda En fin, tantas, tantas cosas Quedamos por sentado Tan sencillo como, saben ustedes, se pueden pensar Que tiene usted una llave donde usted abre Y ya, llegó el agua, perfectamente Bueno, a excepción de los lugares que muchas veces tienen escasez Pero partamos de ese hecho, que usted tiene agua potable Si nos vamos a décadas atrás Cuando nuestros abuelos tenían que jalar aguas de pozo O tenían que ir al río a lavar Y nosotros tenemos miles de comodidades Que damos por sentado Disfrute La vida que tiene Para disfrutar todo lo que ella tiene No gaste su vida en buscar Otro tipo de cosas Vea los grandes detalles Vea esa gracia y esa misericordia de Dios Que nos regala Todos los días son nuevas Todos los días Y tenemos que arrebatarlas Pero también tenemos que descubrirlas En cada una de las oportunidades Que Dios nos da para verlas Pero tenemos que estar atentos Así que les dejo esto como reflexión